De nueva cuenta, el supermercado Costco se volvió tendencia en redes sociales por peleas entre sus clientes y en esta ocasión no fueron pasteles, sino ventiladores. En ese sentido, en las últimas horas se viralizó un video en el que se observa como distintas personas se agreden físicamente para conseguir este aparato, ante la ola de calor que hay en el país. En las imágenes se observan a dos señoras intentando agarrar un ventilador mientras están en el suelo. Sin embargo, un hombre que se encuentra de pie se los quita y se lo queda. Ante esta situación, uno de los sujetos que se encontraban cerca del conflicto le reclama, por lo que la otra persona lo empuja al grado de tirarlo. Diversos clientes le reclaman por esta acción e incluso algunos lo insultan debido a que les parece insólito que se peleen por un ventilador. ¿Qué opinas?